Estamos en Gómez Farías, Coahuila. Se van a hacer unos honores a la bandera por parte de los habitantes de esta congregación. La congregación Gómez Farías está recibiendo la balopatio aquí en esta hermosa congregación. Aquí en la Escuela Rural, Sebastián Lerdo de Tejada. Este ejército mexicano. Vamos a ponerse de pie y escudir su cabeza, por favor, en honor a nuestro lado agrupado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Símbolo de nuestra identidad como mexicanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Al sonoro rugir del cañón Señor patria, tus sienes de oliva En la paz, el arcángel divino En el cielo, tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió Hacia osar a un extraño enemigo Profanar con sus plantas tu suelo Y en su patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra En la ceba, prestad y hervidón Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Al sonoro rugir del cañón Al sonoro rugir del cañón Y le corriendo del cañón Hocapedio en cada hijo Ven a la paz y murita palette de guerra El hipo ¿Qué emocionante es escuchar esas trompetas y el revelar de los campeones brindiendo el honor a todos los héroes que nos dieron patria? Bien, es así como terminamos con los honores a la bandera con el agradecimiento al 69 a la banda de guerra del 69 regimiento del ejército militar. Muchas gracias. ¿Puedes tomar asiento? Señor abanderados busca escoger la bandera y guardarla en su lugar para poder continuar con esta ceremonia de homenaje. de seguida escuchemos las palabras del ciudadano Alfredo Gómez, presidente del consejo directivo de esta congregación de Gómez Caribe. buenos días a todos buenos días a todos les agradezco gracias al 69 batallón de infantería saludos a Julio saludos a Beto salió al 70 y de seguida díaz su letra salió salió Gracias. 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 La Comunidad de Chihuahua A lo que el general santillense con valor y sin temor alguno le respondió, los soldados mexicanos sabemos morir y si quieren pasar, inténtenlo. La batalla del carrizal había comenzado. La refugia de tres horas. El extranjero fue vencido, pero el encontronazo Félix Urestiguales fue herido, perdiendo la vida por la pata. Las bajas norteamericanas fueron de 50 soldados, 27 prisioneros, además se les capturaron 22 caballos y logró fue una munición. México, pues fueron 27 patriotas. Saltillo, un hijo, Buenos Marías, un hijo. El general Félix Urestiguales combatió a quien con sus plantas osó pisar tierra nacional y pasó a la historia como el héroe del carrizal. Un héroe nacional, un santillense más que tenemos y que vale la pena presumir. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias ministro. En seguida, tenemos el uso de la palabra al señor Gregorio Sanzelorio. Gracias. Gracias. Gracias a todos los presentes de esta congregación de Comunitaria. Hoy, miembro de esta comunidad, nacido, criado, aquí en esta comunidad, como somos. Quisiera agradecer a todos los presentes, a todos los presentes, a todos los comuneros, y el más presente en este homenaje a nuestro general, Félix Urestiguales. Entonces, hoy 21 de junio, es un 108 años de su muerte en el carrizal. Hoy, es un 108 y nosotros vamos a cumplir más de 150 años que vivimos en esta congregación. Esta congregación que es de nosotros, que es nuestra, que es de todos los que estamos aquí, los que están fuera de aquí, son convivientes de nuestro, y de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro nombre. Yo quiero ser honesto, de todos, y que todos dependemos de uno y uno dependemos de todos. Que seamos todos, que seamos todos una persona unida. Y aquí para adelante queremos ver a nuestros homenaje, como se vio en el 80, no muy tan lejos. En el 80 había quizás de mil gentes, cuantos contamos ahorita. Esta comunidad, es una de las comunidades rurales, que el sol de Coahuila, en representación de Saltillo, era uno de las comunidades más grandes que había. ¿Por qué la dejamos caer? Por ser orgullosos, por ser patenteos. No, vamos a seguir luchando por lo nuestro. Como yo vivo aquí, y toda la gente, y la gente que se fue, es de aquí, aquí tiene su origen, tiene su ombligo. Esta plaza es de nosotros, todo es de nosotros. No hay quien venga a estorbarnos, o a ponernos en circunstancia de otra gente, que venga a hacer cosas que no debe de hacer como nosotros, como representantes de nuestra comunidad, que siempre ha sido congregación de Gómez María. Y ha cambiado de muchas mesas directivas. Desde que yo conozco, yo tengo 74 años, y espero durar más, porque en dos o tres años, yo quiero ver a esta comunidad, no creciera en su capacidad como estaba, pero despedida un 50%. Señores, les agradezco mucho, bienvenido. Quiero que de aquí en adelante, nos vayan a hacer el honor de nuestro general, y después, y después, muchas gracias, y no me despido, porque espero estar presente en otro año. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 y ah 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 Buenos días, compañeros. Primero les quiero felicitar por este aniversario, porque sé perfectamente que lo hacen por todo el esfuerzo y con toda la dedicación que ustedes tienen. Les quiero agradecer la presencia, así como el comité y todos los organizadores que este evento el comité lo organizó y que al final del día estamos todos aquí. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad de mandarle un mensaje de todo. Sabemos perfectamente todos que no quiero desaprovechar la oportunidad de dar un mensaje de todo. Compañeros, el general fue y defendió un país, a nuestro país, y murió en la raya, y defendió, no permitió que fuerzas extranjeras vinieran a invadir el país. Aquí nació Félix Suhómez. No podemos permitir nosotros, los que son orundos de aquí, cualquiera venga a despojarnos de lo que es de ustedes. Yo le hago una invitación al gobierno del Estado a que le ponga puntual atención al tema. No es de más, no es de menos. Al final del día, lo he dicho muchas veces, nosotros agotamos las vías de la comunicación, pero también se agotan esas vías. Cuando Félix Suhómez fue en avanzada a decirle a determinados kilómetros no te puedes meter. Si das un paso para acá, aquí nos vas a encontrar. A defender al país, así le digo a la comunicación, no podemos dejarnos que un pelafustán venga y despoje de lo que es de ustedes legalmente. Y yo se los he dicho muchas veces, aquí voy a estar para estar enfrente de todas las batallas que se tengan que luchar para poder que ustedes tengan su certeza jurídica. Hemos buscado muchas vías, licenciado, muchas vías para ser escuchados, pero si no somos escuchados, vamos a hacer lo que el general. Ya les dijimos cuál es el límite. Si se rebasa el límite, nos vamos a ir a palacio de gobierno. ¿Estamos o no estamos? ¿Vamos o no vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Con todo respeto les digo el límite o el agua ya llegó a su límite. Por consecuencia, vamos a hacer lo que sea necesario porque no vamos a permitir que alguien venga a despojar lo que por derechos es de ustedes. Compañero, ¡Viva la congregación Gómez Farías! ¡Viva! ¡Viva Saltillo! ¡Viva! ¡Viva Favila! ¡Viva! ¡Viva su general Gómez Farías Gómez! ¡Viva! ¡Viva Manolo Jiménez! 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 ¡Viva Manolo Jiménez!